Bienvenidos al futuro, una soledad sin muros, capitaneada por un nuevo orden. Nuevos hombres que calculan arrestarte, lo que se suman de todas partes, por todo continente. Bienvenidos al futuro, una sociedad de lujos, capitaneada por los capitalistas. Nueva frontera se demarca por la guerra y la democracia. Como si no es, oriente y occidente. Un breve choque en la cabeza, borra siglos de tristeza. La memoria se fractura y la historia vuelve atrás. Una tortura con sirenas, una oscuridad eterna. Y los pobres de la tierra se multiplican en las esferas, olvidados como estrellas. Contabilizados como reces en alguna cena. Los sonidos de los odios, por los siglos de los siglos, oh Dios. Ojalá, qué lindo le daremos a nuestro sino sobre este firmamento. Bienvenidos al futuro, una burbuja de consumo. Cimentada a costa de explotaciones, generaciones que hoy tardan, desterrados, muertos y mutilados. El dolor de las naciones. A fuerza de cañones. A fuerza de cañones. Gracias.